Hoy se concreta la expansión de esta planta productiva con una inversión de 57 millones de pesos, incorporando dos nuevos espacios, uno de 505 y el otro de 592 metros cuadrados de superficie. Muchísimas gracias por su confianza, ya que trabajando en equipo, industria y gobierno, para las y los ciudadanos, Morelos avanza. Muchísimas gracias.